¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Para mí es un placer estar haciendo este programa. Yo no digo que es un programa especial, es tremendamente especial, porque a través de Foxport, a través de la gente de Citroën Argentina, de Freakrot y también de Herramientas Mota, estamos con este a todo motor haciendo algo que uno que tiene la suerte de conocer la República Argentina de una punta a la otra, sabe las necesidades que hay en las escuelas técnicas. No hay absolutamente nada para que los chicos puedan estudiar, por eso a mí me da mucho orgullo, muchísimo orgullo, que en este programa tan especial, ya están los chicos aquí sentados, hay cuatro escuelas que han sido seleccionadas para que puedan participar. Preguntas y respuestas para ver quién es el ganador de un Citroën C4, cero kilómetros, para que los chicos lo puedan armar y desarmar. Están participando la escuela número 259, Ambrosio Olmos, de Río Cuarto, Córdoba, la escuela agrotécnica 144, Mariano Echagui Bel, de Puerto Ibicuy, en Entre Ríos, la escuela número 1, Crucero General Belgrano, de Pinamar, en Buenos Aires, y la escuela de la familia agrícola Ñanambebae, de Gobernador Martínez en Corrientes. Bueno, aquí están los chicos que ayer estuvieron juntamente a la gente de Citroën y de Frickroth, estuvieron, ahí está Valentina Solari de Citroën, estuvieron haciendo una capacitación, ahí están juntamente los chicos de Corrientes, hicimos un curso primero para que cada uno supiera exactamente todas las preguntas, ahí está Carolina Gotter de Frickroth, y por supuesto Omar Oshia también de Frickroth, que hicieron una capacitación de cada uno de los chicos para que hoy puedan contestar en vivo, aquí en A Todo Motor, por un automóvil cero kilómetros. Pero no hay perdedores acá, porque la gente de Mota ya les regaló a cada una de estas cuatro escuelas un set de herramientas Mota para que los chicos se lleven directamente ahora cuando vuelen a cada una de sus ciudades. Está el escribano Eduardo Maffi, ¿cómo estás Eduardo? ¿Bien? ¿Todo en orden? Bueno, muchas gracias por estar nuevamente, por acompañarnos. Están los chicos de Córdoba aquí a mi derecha, están los chicos de Corrientes a la izquierda, cada uno ya eligió un sobre con preguntas, han sido seleccionados, y lo que vamos a hacer a partir de ahora es una pregunta, ellos van a tener la respuesta, cuatro posibles respuestas correctas en cada uno de los monitores, y van a tener puntos. El que conteste bien en los primeros 30 segundos suma dos puntos. Si hay alguna duda, le pueden consultar al profesor de cada una de las escuelas, que está sentado un poquito más para allá, pero ahí ya es con un punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos para empezar? Arrancamos por Córdoba. ¿Sí? Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué elemento está movido el turbocompresor de un motor sobrealimentado? ¿Por los gases de admisión? ¿Por los gases de escape? ¿Por el motor? ¿O por ninguno de estos elementos? Tiempo. Tiempo. Diga. A. Por el A. Es incorrecto. Es el B, por los gases de escape. ¿Sí? Vamos para el lado de Corrientes. ¿Me repetís el nombre de la escuela? Porque no lo voy a decir bien, así que decílo vos mejor. Escuela de la Familia Agrícola Ñanembae. Ñanembae. Que quiere decir lo nuestro en castellano. De lo nuestro lo mejor. Bueno, a ver, vamos para preguntarle a los chicos de Corrientes. ¿Sí? Primera pregunta. La relación de primera marcha de un vehículo de calle se calcula en función de la cantidad de marchas de la caja, la relación de marchas más alta, la máxima velocidad deseada en dicha marcha o la máxima pendiente a superar. La respuesta correcta es la máxima pendiente a superar. Que era la pregunta, la respuesta D. ¿Eh? ¿Vamos para Córdoba? ¿Vamos para Córdoba? Estamos viajando rápidamente. Segunda pregunta. ¿A qué se denomina par específico? ¿A la relación que existe entre el par máximo que genera un motor y las RPM? A la relación que existe entre el par máximo que genera un motor y su cilindrada, a la máxima potencia desarrollada por un motor o a las RPM a las que desarrolla el par máximo. ¿Qué es la relación que existe entre el par máximo que genera un motor y su cilindrada? ¿Qué es la relación que existe entre el par máximo que genera un motor y su cilindrada? ¿Vamos? ¿No es el profe? Dale. Parezco Susana Jiménez acá, ¿no? No es fácil, ¿eh? Le digo la verdad que no es fácil hacer un programa de preguntas y respuestas y sobre todo, dígame, señor. La D. La D. Es incorrecto. La respuesta correcta es a la relación que existe entre el par máximo que genera un motor y su cilindrada. Nos vamos para Corrientes. ¿Eh? Con la segunda pregunta. ¿Cómo es la velocidad del pistón en el punto muerto superior? ¿Es menor a cero, igual a cero, mayor que cero o superior a la del punto muerto inferior? Tiempo. No eran fáciles las preguntas, me parece, ¿eh? Parece que el auto me lo quedo yo porque tengo las respuestas acá nada más que por eso. No, la pregunta ahora. No, no, no. La pregunta me repite. ¿Cómo es la velocidad del pistón en el punto muerto superior? ¿Eh? Sí, le preguntamos al docente. El docente, a ver. Diga. Igual a cero. La... Igual a cero. La D, ¿sí? Igual a cero. Correcto. Correcto, diría Susana Quimérez. Perfecto. Voy para Córdoba. Con la tercera pregunta. Entre los siguientes hay un tipo de amortiguador que no existe. ¿Cuál es? Nos tiene que decir cuál es. El biturbo, el electroreológico, el centrífugo o el presurizado. Uno de esos no existe. Tiempo. Diga. Santrífugo. Sí. Correcto. Qué grande. Era más fácil haciendo de Susana Quimérez. Me falta la peluca rubia, pero ya estamos, ¿eh? Bien. Ahora nos vamos para, otra vez para corriente, con la tercera pregunta. ¿Cuál es la vida útil promedio de un amortiguador? ¿20.000 kilómetros, 50.000 kilómetros, 100.000 kilómetros o 200.000 kilómetros? Tiempo. Tiempo. Diga, señor. No es correcta. La respuesta correcta es 50.000 kilómetros. ¿Eh? Vamos para la cuarta pregunta. Cuarta y última pregunta para el equipo de Córdoba. ¿A qué régimen del motor cambia a color rojo el fondo del Cuenta Revoluciones en las motorizaciones diésel? Estamos hablando del Citroën C4. A las 4.500 vueltas, a las 4.700, a las 5.000 o a las 6.200 vueltas. Tiempo. Tiempo. Diga. Ah. Es incorrecto. Cambia a las 4.700 revoluciones. Cuarta y última pregunta para mis amigos de corrientes. A ver, ¿cuál es la velocidad mínima de activación del regulador de velocidad del Citroën C4? ¿20 kilómetros, 30 kilómetros, 40 o 50 kilómetros? ¿Tiempo? Mínima de 30. ¿La C? ¿Quién está la pregunta? ¿La 30? ¿Mínima de 30? Máximo 40. ¿Tiempo? Diga, señor. No. La B. ¿B larga? Sí, señor. No. La C. La C. Exactamente. El profesor lo dijo correctamente. El ganador, en este caso, es Córdoba, que pasa a las semifinales. Felicitaciones, muchachos. Felicitaciones. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por venir en serio. Y gracias por la buena onda que le han puesto a todos. Muchísimas gracias a ustedes también, al programa y a toda la gente. Decime, Wally, que me estabas hablando. ¿Eh? Bueno, le quiero contar y agradecer también. Ahí estaba el C4. Este es el auto que los chicos se van a llevar. Este es el auto que la escuela que resulte ganadora ha quedado eliminado. Corrientes queda para las semifinales, para las finales queda Córdoba. Este es el auto. Yo le quiero agradecer también muchísimo a la gente del Sheraton Pilar y a la gente de Siga la Vaca, que nos ha dado una mano enorme para que los chicos se puedan alojar en el Sheraton de Pilar y para comer en Siga la Vaca, que es un lugar realmente espectacular.